Si señor, ¿se hablo bien o no? Si, estamos, estamos, saludos para la gente Resistencia Saludos para tu novia que te esta mirando Sin los lentes, vamos a hacerlo sin los lentes ¿Está mami? Vamos a hacerlo sin los lentes, a ver Ahí va Mirando para acá un poquito Junto a clave ¿Qué pasa? Que nos va en el auto No empujen Ahí va ¿Sacatelo de él un cachito? Si, ahí va ¿Está mami? Ahí Ahí está ¿Se puede ver? ¡Suscríbete al canal!